Es un momento crucial. Hemos aprendido que las políticas sociales, los servicios sociales se sienten muy resentidos y cuando eso ocurre llega la pandemia. Y si queremos decidir si continúan los mismos, los que llevan un cuarto de siglo debilitando los servicios públicos, antes he dicho privatizando, recortando y con corrupción, o si lo que queremos es un gobierno serio, un gobierno progresista, un gobierno honesto. También tenemos que elegir entre el extremismo que ha supuesto el hacer humillación a los necesitados y atacar a los desprotegidos, o hacer más bien una propuesta para impulsar los fondos europeos que permitan una adecuada recuperación de empresas y de empleos. Ustedes nos conocen, somos el Partido Socialista, ustedes me conocen a mí. Yo soy un profesor, un profesor que se ha dedicado a enseñar a defender el bien común, con la honestidad y la seriedad de que he sido capaz. Y desde luego, necesito tu fuerza, necesito tu apoyo, necesito tu voto para poder cambiar el gobierno de Madrid. Ahora se ha acabado su tiempo y es el minuto de Edmundo Vale, el candidato de Ciudadanos. Bueno, quiero que me conozcas y quiero que sepas por qué me presento a presidente de todos los madrileños. Yo soy un servidor público, llevo casi 30 años siendo abogado del Estado y he dedicado mi vida a luchar contra la corrupción. Me he enfrentado con enemigos muy poderosos y con humildad he tratado de gestionar los intereses generales de todos los españoles. Tuve que enfrentarme también a los independentistas en Cataluña en el juicio del procés, pero para defender la democracia tuve también que enfrentarme a Pedro Sánchez, porque quería que omitiera en el escrito de acusación los hechos violentos del día 1 de octubre en Cataluña. Y yo elegí decir la verdad. Por eso estoy tan cómodo en Ciudadanos, porque defendemos los intereses generales. Y por eso me presento, para evitar los bandos, para ser el presidente de Salamanca y de Vallecas, de Getafe y de Collado Villalba, de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores y de los funcionarios, de los jóvenes y de los mayores, de los sanitarios, de los que piensan como yo y de los que no piensan como yo. De todos, de todos los madrileños. Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, este es su minuto de hora delante. Gracias. Hacía muchísimo tiempo que no íbamos a las elecciones y lo hacíamos con tanta ilusión y con tantísimo interés. Y esto es porque ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Moncloa. Y siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera, peleando, luchando, pagando, como digo, muchos impuestos, pero alcanzando esa libertad que pretenden quitarnos todos aquellos que quieren controlarlo todo, pero no solucionar absolutamente nada. Así que de aquí para adelante tenemos un reto apasionante que, sobre todo, se trata de luchar por ello, por la libertad, por lo que nos hemos dado todos en la Comunidad de Madrid. Así que en estas elecciones, por amor y por respeto, tanto a Madrid como a España, yo les pido que se unan a la inmensa mayoría de todos los ciudadanos que hemos de elegir, comunismo o libertad. Yo, sin duda, ese apasionante reto de la libertad es el que pienso seguir defendiendo y por eso pido el voto para el Partido Popular. Y el minuto ahora de Rocío Monasterio, candidata del Vox. En este debate han escuchado diferentes propuestas. Unas aseguran la miseria y otras aspiran a que todo siga igual. Ellos protegidos y ustedes abandonados. Yo les digo una cosa. Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay prosperidad. Y necesitamos tener la seguridad de poder trabajar sin nuevas restricciones, sin toques de queda. Necesitamos la seguridad de que nuestros hijos, nuestros mayores, puedan caminar por la calle sin ser atacados. Necesitamos la seguridad de que nuestros barrios, la vivienda, no sea ocupada. La seguridad de que los impuestos no van a pagar más chiringuitos, más diputados, más consejerías. La seguridad de que a nuestros niños no se desadoctrina en las aulas por parte de activistas políticos. Seguridad en definitiva para que con su voto se evite la entrada de la izquierda en Madrid. Y sobre todo para que quien gobierne lo haga sin arrodillarse ante las políticas de la izquierda. Yo hoy les pido el voto. El voto seguro para proteger Madrid. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. Perdón, perdón. Nos hemos saltado a Mónica García. Mónica García, adelante. Estos son sus 60 segundos. Pues yo quiero aprovechar para dirigirme a mis hijos y a mi hija, a Nicolás, a Pablo y a Rosita, que espero que estéis en la cama. Pero si no estáis y me estáis viendo os voy a contar los dos motivos por los que estoy aquí. Uno, porque creo en el poder transformador de la política. Creo que el ejercicio de la medicina no se aleja mucho del ejercicio de la política. Se necesita responsabilidad, se necesita vocación y se necesita empatía. Y dos, porque os quiero dejar como herencia la mejor herencia, que es tener una sociedad justa y equitativa. Y que valoremos y respetemos lo de todos, porque es básicamente lo que os enseño en casa. Os quiero dejar una comunidad donde viváis en libertad, donde se pueda empatizar con los más frágiles. Y donde seamos todos donantes y receptores de cuidados. Y ahora me quiero dirigir a vosotros y vosotras. Porque si lo que quiero es un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, lo quiero abordar con ilusión, lo abordo con empatía y lo abordo con ganas y con muchas ideas. Soy creyente del bien común y soy practicante de la política de lo importante. Soy Mónica García, soy sanitaria médica de la sanidad pública. Y es el turno ya de Pablo Iglesias para ser rigurosos con el minuto de cada uno. Este es un mensaje para ti, que estás dudando. Te voy a pedir dos cosas. Que recuerdes y que no olvides. Recuerda la gente aplaudiendo en los balcones. Recuerda también las ganas que tenías de ir a ver a tus padres, pero sabías que tenías que quedarte en casa. Recuerda a esa clase obrera que hizo que todo funcionara cuando era necesario que funcionara. Pero te voy a pedir que no olvides. No te olvides de los que salieron a la calle con palos de golf. De los que insultaron, de los que mintieron, de los que quisieron aprovechar la pandemia como oportunidad para hacer caer al gobierno y recuperar su poder. No te olvides de esos que te hacen callar o que te piden que te calles cuando intentas hablar. Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar.